La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser Viva la Radio Podcast Siempre Tras el éxito de los renglones torcidos de Dios, Oriol Paulo, uno de los autores más taquilleros de nuestro cine y el de China, regresa con una miniserie para Netflix. Es la adaptación de La Última Noche en Tremor y cuenta con Javier Rey, Ana Polvorosa, Pilar Castro y Willy Toledo de protagonistas. Hablamos con todos ellos y también con Mónica Portillo, la coach que ha ayudado a los intérpretes a entrar en ese universo lleno de giros, ensoñaciones y traumas. El cine en láser con Pepa Blanes. Y en televisión esta semana llega el último gran estreno español de Netflix. Es un thriller psicológico con caras conocidas en el reparto, con una trama muy adictiva. Vamos, lo de siempre en la plataforma. Dani Garrán, ¿qué tal? Muy Netflix, ¿verdad? Muy Netflix. Muy Netflix en las series españolas, porque luego hay otra apuesta. Sí, sí, debes tener las series españolas, que no queremos decir que sean malas. No, 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 pero que la fórmula funciona, a veces es fantástica, a veces no, pero bueno. Bueno, vamos ya con el título, es La Última Noche en Tremor, que es una serie que, como decíamos, reúne todos los requisitos para el algoritmo. Sí, es la última miniserie de Oriol Paulo, uno de los directores que mejor conjugan el thriller y el misterio en la ficción, como ya demostró con las series también de Netflix, El silencio, El inocente o Los renglones torcidos de Dios, la adaptación para el cine de la novela de Torcuato Luca de Tena. La Última Noche en Tremor también procede de una novela, de la primera que escribió Miquel Santiago, uno de los autores más vendidos de la literatura española. En este thriller psicológico, un músico y compositor en crisis se aísla en un pueblo costero para terminar una obra. Después de una tormenta, comienza a tener espeluznantes visiones en las que aparecen su novia y sus misteriosos vecinos, y todo comienza con una extraña lluvia de peces. Mira este titular, lluvia de peces. Este extraño evento meteorológico se produce cuando los peces son arrastrados por el viento y la lluvia desde su hábitat natural. ¿Lo había oído? Yo no lo había oído nunca, nunca. ¿Y si lo hubiera imaginado? ¿De dónde lo saqué? ¿Cómo puedo imaginar algo tan real y concreto si ni siquiera sé si existe? Puede que no recordaras que lo sabías. Sería lo más lógico, ¿no? Entre esas caras conocidas del elenco, Javier Rey es el protagonista de la serie, acompañado de Ana Polvorosa. Ambos personajes, que llevan años arrastrando traumas, se ven envueltos en esta confusa trama, en la que también tienen mucho que ver la pareja formada por Willy Toledo y Pilar Castro. La música, un elemento clave en la serie, está compuesta por Fernando Velázquez, ganador del Goya, por su trabajo en Un monstruo vinaverne. Bueno, Dani Garrán ha hablado con el director y también con los protas de la serie. Dani, cuéntanos. Pues nos decía Oriol Paulo que desde que leyó la novela en 2014, cuando se publicó, se interesó por adaptarla y cuando pudo hacerse con los derechos ya se lanzó a ello. Miquel Santiago alabó su trabajo en los renglones torcidos de Dios, nos contó que le escribió por Instagram para decírselo y ahí fue donde el director aprovechó ya para entrar en contacto con él. El juego que te propone Miquel, pocas veces me ha pasado de estar leyendo una novela y sentirme tan desnudo a nivel de cronología lineal, de que me ponía muy nervioso el no saber si lo que estaba leyendo estaba realmente pasando o no estaba pasando y la manera que tenía de contarlo, con esa cosa costumbrista, naturalista. Para mí era una especie, si lo dije, como de Stephen King a la española, del mejor Stephen King a la española, una cosa como muy... Ustedes, como estar viendo Take Shelter en una novela, ¿no? Y el momento que releo la novela me sigue atrapando toda la parte más del juego, digamos, de thriller psicológico fantástico que propone Miquel, pero hay algo de conexión vital con el personaje de Javi Rey y de necesidad o de pulso de querer contar la historia de esos personajes. Y sobre todo porque de repente veo eso y dije a Miquel voy a hacerlos crecer mucho y quiero hablar de lo importante que es sanar los traumas. Es decir, creo que toda tu novela al final es una metáfora de hacer las paces con tu pasado para poder tener un futuro. Bueno, la serie es un thriller psicológico, ya lo hemos contado, más costumbrista de lo que nos tiene acostumbrados el director, en el que trata de mantener una de las particularidades por las que más se conoce a la novela, que es la capacidad de atrapar al lector y no soltarlo desde la primera página. Y lo más importante para Oriol era desarrollar los traumas de los protagonistas. Obviamente estoy proponiendo un thriller, creo que lo estoy proponiendo a diferencia de otras veces, de una manera un pelín más dosificada, es una presentación más costumbrista, más naturalista, como más realista, y poco a poco hay un gesto, una mirada, una frase que dices, uy, esto a qué ha venido, y poco a poco, sin darte cuenta, estás atrapado en una especie de torbellino, luego obviamente entra la parte fantástica y te arrastra. Pero para mí era imperativo el poder hablar bien de estos dos traumas, porque al final la novela de Miquel se resuelve muy bien en lo formal, en lo que es el misterio, pero yo quería llevarlo más allá y que la resolución final la sintieras como unos personajes que han hecho las paces con su pasado, y para mí eso era motor. Uno de los cambios principales de la adaptación es el cambio de escenario, de los campos de Irlanda a un pueblo de Asturias, pero mantiene los rasgos principales que hacen que la historia mantenga la atmósfera, la humedad, los acantilados, el mar y la naturaleza salvaje. Cualquier lector de Tremor lo primero que piensa es la casa del prota, la casa de los vecinos, los acantilados, el faro, el pueblo. Yo creo que hay algo de que al final tanto la novela como la serie está hablando de la necesidad de aislarte física y emocionalmente muchas veces para poder sanar, para poder encontrarte a ti mismo, para poder superar tus momentos vitales complicados. Y eso nos lo daba Asturias. Es verdad que la novela de Miquel sucede en Irlanda y que nosotros, al momento que dices, nos llevamos a España, en algún momento abrimos la posibilidad de cambiar el paisaje e irte a cosas más isleñas, más áridas, pero el norte nos ofrecía todo eso. Y a diferencia de la novela, en la serie el aislamiento no es tan heavy, sino que hay algo de aislarte para volver a casa. El personaje de Jai vuelve a casa para aislarse, o sea, se está aislando volviendo a un sitio que a él de alguna manera le es familiar porque ha crecido por ahí. Bueno, pues decía el director que ya tenía a los actores en la cabeza desde que leyó la novela, que todos le dijeron que sí. Esto es importante cuando se puso en contacto con ellos. Sí, además destacaba Javier Rey la forma de trabajar del director, ese mundo tan rico que aportaba a cada uno de sus proyectos. Y se puso a manos de él desde el primer momento en el que nos decía ha sido el personaje más exigente que ha hecho nunca. Bueno, para mí es de los rodajes más intensos de mi vida, sino el que más, te diré. Y creo que voy a tener pocos así, de la magnitud que tiene, de cómo lo hemos hecho. Hemos vivido por y para nuestros personajes. Las personas que más tiempo hemos estado en el 2023 hemos sido nosotros con el equipo. Creo que eso también ha sumado un poco a que ha costado de alguna manera el separarnos y el volver a la vida con las sensaciones de lo que generamos de los personajes. Porque sí que creo que a todos nos pasa, durante meses todavía de alguna manera estaban ahí. Y siguen estando. Lo que más agradecieron los actores no fue que no llevaran pelucas. Algo a comentar, porque no hay pelucas, es todo pelo natural. Aclaración en una serie, en una película de Oriol Paulo, sin pelucas. Que tiene predilección por las pelucas, lo hemos dicho en toda su filmografía. En esta serie hay mucha lluvia, hay mucho viento. Una peluca yo creo que no se podría mantener. Vamos a tener que consultar a nuestra compañera Beatriz Martínez en pelucas del cine de Oriol Paulo. Bueno, los actores lo que agradecieron, decíamos, eran las largas jornadas de ensayos que pudieron desarrollar. Fue un rodaje muy largo, como escuchábamos, de ocho meses. Pero cuando llegaban a grabar, pues toda la escena ya estaba bien engrasada, nos decía Ana Polvorosa. Pues con muchísimos ensayos, la verdad. Y con un análisis de los personajes como súper exhaustivo. Hemos contado con la... Y en este caso, pues bueno, hicimos muchos ejercicios de muchas cosas. Tuvimos también ocasión de hablar acerca de otras. O sea, como plantearnos todo tipo de situaciones, no sé. Para ya adentrarte e iniciar un poco el rodaje desde un lugar ya en el momento en el que todo esté un poquito ya, que se haya movido, ¿no? Que tú estés más caliente. Y lo que más me ha llamado la atención fue que tanto los actores como Oriol coincidieron en una cosa, más bien en una persona, sin la cual no habría sido posible sacar adelante el trabajo en esta serie. Teníamos muy ensayados de casa, que hemos preparado la serie muchísimo antes de empezar a rodar. Yo creo que es la primera vez que he conseguido hacer el viaje entero en ensayos. La primera vez también que incorporo a una coach, Mónica Portillo, desde el minuto uno, para que podamos diseñar el viaje. O sea, los personajes han viajado enteros, han hecho toda la serie antes de rodarla. Hemos contado con la ayuda también de Mónica Portillo, que fue nuestra coach durante el rodaje. Yo ya había trabajado con ella previamente y Mónica es una maravilla, porque, bueno, nos facilitó muchísimo, nos ayudó a comprender muchísimas dudas. Era difícil hacerlo y verlo y mantenerlo, pero bueno, tuvimos un equipo increíble, tuvimos una coach que nos ayudó muchísimo. Mónica Portillo. Mónica Portillo. Contra el del agua, que es la hostia. Yo, personalmente, sin ella no hubiera podido sacar la serie. Ninguno. Bueno, Mónica Portillo, no queríamos quedarnos sin hablar con ella. ¿Quién es Mónica Portillo, por favor? ¿Quién es Mónica Portillo? Con voz de True Crime. Una coach de actores en una serie muy exigente emocionalmente, interpretativamente como esta, así que hemos hablado con ella. Bueno, creo que fue un gran trabajo en equipo, ¿no? O sea, todos creo que remamos mucho hacia una misma dirección, hablamos mucho, Uri y yo. Hicimos muchísimas quedadas para yo poder entrar en el universo de Uri. Uri tiene una mente privilegiada, entonces es fusionarte en su mente para que, a través de lo que él tiene en la cabeza, poder encontrar la brillantez de cada personaje y lo particular, ¿no?, lo específico de cada quien para que, para que realmente sean personajes diferentes, con caracteres diferentes, con maneras de hablar diferentes, con maneras de comportarse, de reaccionar, de vivir, ¿no? Sé que parece una locura y por eso la aceleraron. Mi padre y yo nos reíamos. Decía tantas cosas que pensábamos que alguna tenía que acertar. Pero unos días antes, ella sabía que ese tren iba a descarrilar, justo ese tren. Yo, de hecho, muchas veces, mi trabajo también era, más que meterles dentro, era sacarles. O sea, yo apuesta muchas veces, hablaba con ellos de otras cosas. Entonces, depende, es que, claro, hay gente que necesitas que entre más y hay gente que, al contrario, necesitas que salga más de eso. Porque, al final, para mí, la premisa es que siempre tiene que ser lúdico, siempre tiene que ser un juego, muy en serio, pero un juego, ¿no? O sea, si algo de pronto me está haciendo daño en mi vida personal, entonces hay algo que no estamos terminando de hacer bien porque no eres tú. Y sí, nada de esto es real. Alex. Lo que quiere decir es que soy un puto chalado que cree que ve el futuro. Yo me empollé la serie hasta la saciedad porque sí, porque rodamos, siempre se rueda, o casi siempre, en no cronología, ¿no? Pero, claro, en este caso era dificilísimo porque no solo no rodábamos en cronología por la dificultad de todo, sino que, además, a veces no podíamos terminar secuencias porque pasaban en día, en noche, blibli, bla, bla. Ahora lluvia, ahora no lluvia. Entonces teníamos que retomarlas desde ese punto tres semanas después, un mes después, tres meses después, y era absolutamente una locura de rácula emocional. Necesito saber si hay alguien que tiene razones para haceros daño. Absolutamente nadie. ¿Estás seguro de eso? Alex, creo que María tiene razón. Deberías ir a que alguien te ayude a interpretar esos sueños. Se hizo un equipo extraordinario, o sea, se hizo un match de personas a lo personal y a lo profesional, yo creo muy completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al Cine en Láser! Escúchanos en directo en Láser los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena Ser La Radio El Cine en Láser